Nuestra Salud, en Acción BTV, Nuestra Gente. Gracias por continuar con nosotros en Acción BTV, Nuestra Gente, y en el segmento Nuestra Salud, está junto conmigo Octavio Alvarenga, cirujano, ortopeda, bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Contado, buenos días, licenciado Alemán. Gracias. Vamos a tocar un tema que la verdad yo dije, en serio existe esto en lo que es la medicina, el reemplazo total de la cadera, pero me gustaría que usted nos hablar un poco acerca de este proceso y por qué es lo que causa que uno tenga que reemplazarse la cadera. Bueno, usted no se la va a reemplazar y ojalá Dios no quiera. En nombre de Jesús, que no. Pero bueno, nadie está vacunado, para eso cualquiera puede perder su cadera, por un problema degenerativo. Cuando a usted le dicen degenerativo le están hablando de vejez. Por ejemplo, este es problema degenerativo, que me cayó el pelo. Es igual las arrugas, son problemas degenerativos. Arrugas en la cadera. Podemos perder la cadera y lo más común es verlo por un proceso de desgaste. Artrosis, la famosa artrosis o artritis degenerativa, que es lo mismo, o puede ser una artritis reumatoidea que le llegó a perder su cadera, como puede llegar a perder sus rodillas también. ¿Eso se refiere a desgaste del hueso? Sí, desgaste de cartila o es la artrosis. ¿Y cómo se logra eso del desgaste del hueso? ¿Qué es lo que hace que se desgaste? Bueno, hay gente por herencia, tiene herencia. Mi padre fue artrósico, yo me he comido la carne, casi le he quitado de mi dieta, porque la carne es un producto, un alimento que es productor muy rico, de radicales libres, con los responsables de la vejez, que nos envejezcamos. Hay unos pueblos allá por la India, hay mujeres de 120 años que andan con alto, y mujeres de 60 y pico parecen de 40, las de 40 parecen de 15, porque quitaron las carnes. Pero bueno, no solo eso es la causa, la otra es la genética, el sobrepeso, gente que se dedica a cargar mucho, los levantadores de pesas, la vida le va a pasar una factura, cuando uno está en ese momento, en ese tiempo, en esos años, no quiere saber nada de eso. En cuanto a eso de las pesas, sí me han dicho, no sé si será verdad, que uno puede usar ese ventado cinturón. Sí, pero hay problema aquí de los abdominales y la columna un poquito. Entonces las caderas se van, los vigilantes, sabes que trabajan en los bancos todo el día, que tienen pulpería, señora, y después son gorditas, las doñitas que andan en los delantales, sobrepeso, y que de su mamá fue artrósica, de hecho va a ser artrósica, si no pierde la rodilla va a perder la cadera. Afortunadamente, pues aquí está el doctor Alvarenga, que yo hace 26 años estoy cambiando caderas, o sea, no es cosa que la vengo aprendiendo, es una cirugía que yo tengo mucha solvencia, solvencia, pero como un pez que lo tiren al agua, para hacerle un reemplazo de cadera y rodilla. Entonces en eso venimos a hablar, o sea, no es una cirugía nueva, ya es vieja, desde los 60 está siendo los primeros pioneros, que fueron los ingleses, después vinieron los norteamericanos, y luego ahí vamos a la cola, todos los demás países pobres. También sí quería que me comentara, tenemos un video que dentro de un momento lo vamos a poner, pero ¿qué es lo que se lleva, cómo es hacer un reemplazo de cadera? O sea, ¿qué es lo que le colocan en vez de la cadera? Me gustaría saber. Le cortamos todo lo que no sirve, todo lo gastado, el trompito ese, la cabeza en la cadera, que es la cabeza del fémur, en bonos sobre una copa, un socket que da vuelta, y es por eso que la pierna la movemos, movemos el muslo, para atrás, para adelante, para los lados, la rotamos para afuera, para adentro, de tal forma que es apta para la bipedestación, para que usted tenga una marcha normal, que no le vean que va cojeando, porque cuando usted ya tiene problemas de esto, empieza con dolor, cojera, después empiezan las muletas, se arruedan, la cama, la muerte. Eso era antes, claro, pero hoy en día, claro, le ponemos una cadera artificial, y al día siguiente lo paro y lo pongo a caminar. Sí, yo estaba preguntándole, ¿cuánto es el proceso de recuperación? Usted me estaba comentando que al día siguiente, o sea, que no es una operación, que uno lo va a dejar acostado en su cama todo el día. Solo que haya habido alguna complicación, pues, lo dejamos ahí unos, o algunas caderas, por ejemplo, la última que puse esta semana, era una cadera que nació la muchacha sin copa, sin copa, entonces se le fue saliendo la cabecita poco a poco, y se le hizo como un hongo, y luego dolorosa, dolorosa, y una muchacha joven, probablemente la gente más joven que ha operado, y se le puso su cadera nueva, ¿no? ¿Por qué? Y de hecho la copita no tenía, parecía un frijol, pues, le puse a ensamblar una copa de metal, son copas de aleaciones metálicas resistentes a la corrupción y al desgaste, que ya lo vamos a ver cuando usted lo ordene, que nos tiren el video, en qué consiste. Claro que sí, pero antes quiero invitarlos a todos ustedes a que se comunique con nosotros en las líneas telefónicas 2225-4301-02-09, y a nuestro número de WhatsApp 3285-4375, 3182-4375, para que usted mande su mensaje de texto o WhatsApp, y nosotros vamos a estar dándole lectura a sus consultas. Pero en estos momentos vamos a ver el video presentación que ha traído el ortopeda Octavio, los míos de producción las colocamos para poder verla, y así usted se informe. Mire, eso es una operación que se está realizando, ¿no puede comentar usted qué es lo que está tratando? Ahí lo están anestesiando, luego ese es hijo mío, estudio de ortopedia, en la especialidad, ahí lo estamos lavando, ya lo vestimos, una vestimenta con todo desechable, un plástico adhesivo yodado, sobre eso vamos a hacer la herida. Ese es su servidor, no es un video de internet, ¿verdad? Son cirugías que se dan en Trauma Centro, que es el hospital donde yo trabajo, ahí estamos haciendo la incisión, nos tapamos un poco para que la gente no se asuste un poco. Es una herida que no es grande, es más pequeña que grande cada vez, antes la hacíamos más grande, ya tenemos, vamos a luxar la cadera, estamos haciendo la incisión ya en planos profundos, y luego vamos a deslocar, vamos a sacar la cabeza, mire la asoma, ahí va, va saliendo, ya la tenemos luxada, y está luxada la cabecita, la vamos a cortar, porque está chancomida, está erosionada por el problema degenerativo, eso debería ser liso, como el coco, como la carne de coco, pero eso ya está todo, está erosionado, está pelada la cabeza, no hay cartílago, la sacamos con mucho cuidado, ¿verdad? Ya la tenemos ahí, eso es lo que vamos a sacar, y ahí queda el hoyito. Como la que fuera una semilla que está enterrada. Exacto, como cuando de conza un pollo, usted queda el hoyo ahí, mire, ahí ya está, el de la caderita, eso lo vamos a raspar con una rima, y luego ya raspado le ponemos esa copa, mire, esa copa metálica, que hay que ponerle en una posición correctísima, y bien que haya un buen press fit, o sea que no la saca usted con el dedo, y luego la torrillamos para que quede más firme, tiene tornillos que van en el hueso, ¿verdad? Y sobre esa copa vamos a poner una copa, otra copa de plástico, no, no es plástico, es un polímero, es un plástico de ultra peso molecular, carísimo, y luego en el fémur, allá en el hueso, que va para la rodilla, mire, estamos empotrando un vástago metálico, poroso, para que se adhiera al hueso, y eso se adhiere, y para que lo vuelva a sacar usted, eso es muy difícil, tiene que ir a rajar el hueso, abrirlo, eso queda, pero adherido, está firme, que al día siguiente tenemos que, y luego le ponemos esa cabecita, esa cabecita, que es metálica, puede ser también de cerámica, o puede ser de titanio, dependiendo de qué es lo que vamos a hacer, luego lo reducimos para que eso embone, en la copita que pusimos arriba, ¿verdad? Y eso debe quedar al 100% bien, de tal forma que usted simula, que lo sienta, que lo para, que hace el amor, que esté en el inodoro, lo que sea, para que no se le salga, y que quede una cadera estable. Pero no va a sentir ninguna incomodidad, ya que esto... No, 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 para nada, solo en los primeros días, claro, es un machetazo, es una herida fuerte esa, ¿no? Y hay estructuras peligrosas que debe tener una noción clarita de la anatomía, para no ir a lesionar estructuras vitales, hay que poner en precario la vida del paciente, esa es la cirugía, yo tardo hora y media, más o menos, de piel a piel, tengo buenos ayudantes, tengo otro ortopeda ahí que me ayuda, esa es una cicatriz, esta es una muchacha joven, por supuesto, esta muchacha volvió a... se embarazó otra vez, creo, ya tiene hijo, y es joven, pero operamos gente de ochenta y pico de años también. Sí, solo le quería preguntar con respecto a la edad, de las personas ya, ya, de una edad ya muy elevada, ¿no, es una operación normal, no va a tener complicaciones, o tiene que cuidarse un poco más? No, no, ¿cuál cuidarse? Ahí tiene que caminar, caminar y caminar, y luego empieza la terapia, hay que mandarla para que rehabiliten todos los músculos que han sido cortados, que han sido, en parte, claro, tratamos de no cortar, sino ir por planos de clivaje, separando músculos, de tal forma de sacrificar lo menos posible de los músculos, que el paciente se recupere. Bueno, eso es todo, lo que traíamos, esas imágenes ya no me gustan, ya las vamos a regresar. Bueno, usted se debe preguntar en casita, ¿qué imágenes más fuertes para nosotros aquí en Acción Beto de Nuestra Gente? Nuestro objetivo es que usted se entere de cómo se hacen las cosas, para que usted sepa qué es lo que está pasando, cómo se realiza una operación, pero ahorita vamos a leer mensajes, porque una persona nos está preguntando algo sobre su especialidad. Hola, buenos días, cambiando de tema, pero me gustaría que me ayude, hace una semana me está dando dolores en la rodilla derecha. ¿Por qué pueden causar esos dolores, doctor? ¿Cuánta edad tiene? No nos dice la edad, pero... Bueno, cuando alguien llega a la clínica, yo lo veo que viene con dolores en la rodilla, no es lo mismo que le duele la rodilla a un niño, un adolescente, un adulto joven, un adulto mayor. ¿Cuáles pueden ser las complicaciones de cada uno? Pues digamos, si viene, yo no sé cuántos años tendrá esa persona, si es una persona, adulto mayor, y le duele en las rodillas, claro que es artrosis, problema de gaste, ya le truenan las rodillas, se traban, cuando dar el primer paso en la mañana, tiene que acomodarse la rodilla. Si es muchacha joven, muchacha, porque los muchachos menos, le truenan, se le traban, cuando baja la grada, se hace squats, ponerse en cuclillas, o culucas que decían en el ejército, y le duelen, son rótulas desalineadas. Si es un varón joven, le truenan, se le traban, y es deportista, son rupturas de un empaque de rodilla, un menisco, que es lo que llamamos, y si es un niño, hombre, hay que ver otras causas. Entonces, de acuerdo a las edades, uno va ubicando la enfermedad. Tenemos otra pregunta, que nos dice, hola, buenos días a todos, les mando un fuerte abrazo, los quiero mucho, bendiciones, gracias, gracias. Nos preguntan acá, el reemplazo de cadera, ¿a qué se debe? ¿Por una caída, puede ser? Ah, por una fractura también. Hay fracturas que no pegan nunca, ni van a pegar, y eso se ha demostrado por siglos. Usted fractura, digamos, el cuellito, el fémur. Lo que vimos en pantalla, lo que usted estaba haciendo con la semillita. si se fractura ahí, eso no pega, le ponen clavos, si fue el dolor de cabeza, por siglos, de los ortopedas, y los pacientes quedaban en silla de ruedas, los que tenían plata, porque la gente pobre no tiene para silla de ruedas, que cama, y la cama, la muerte, la cama es la antesala de la muerte. Por eso, otro paciente con fracturas de cadera, hay que operarlos, porque si no, le espera la cama, y todo lo que es cama, implica 35 mil complicaciones, y todo lo que es cama, es la antesala de la muerte, y ese es el pasaporte, para ir al descanso eterno. Gracias doctor, el tema de hoy, es el reemplazo de la cadera, y en estos momentos, tenemos una llamada telefónica, vamos a darle respuesta, a los y buenos días. Buenos días, le escuchamos. Sí, fíjese que yo soy una señora de, ¿halo buen día? Sí, le escuchamos. Sí, fíjese que yo soy una señora de 42 años, está jovencita, y fíjese que, cuando digo hacer ejercicio, con las rodillas, me, como que trona. ¿Eso lo traes desde la juventud, o de poco a cabo? No, fíjese que hasta hace poco. Pues, mándese a tomar una radiografía, si toda persona, que le duele las rodillas, si tiene sobrepeso, mándese a hacer un ácido úrico, sobre todo, si ya pasa de los 40 años. Ah. Muchísimas gracias. ¿Tiene otra consulta, o algo que decirnos? Sí, yo pienso que será el sobrepeso. ¿Y cuánto pesa vuestra merced? 130 y soy bajita. Ajá. Bueno. Tal vez también puede ser factor de los ejercicios que está haciendo, pueden ser muy fuertes, y eso hace que sus rodillas se dañen. 130, pero no, no, sí, está, pues, vamos a hablar, no, 130 no es grotesco, está en sobrepeso, pero no es obesa, ¿no? Entonces, sí le cae bien, todo, siempre, toda rodilla que duela, hay que bajar de peso, porque las rodillas se van desgastando, es cierto que hay repuesto, como lo que hicimos, porque yo hago mitad rodilla, mitad cadera, a veces más rodilla, a veces más caderas, pero nadie, ni yo, yo cuido mucho mis rodillas, porque yo no quiero que me van a poner una rodilla nueva, una prótese, eso es lo que hicimos ahí, son las famosas próteses totales de cadera. Bueno, doctor, también tenemos más llamadas, telefónicas, vamos a darle respuesta a sus consultas, aló, sí, buenos días. Buenos días, le escuchamos. Aló. Le escuchamos, ¿cuál es su consulta? Aló, buenos días. Buenos días. Doctor Alvarenga, sí. Sí, buenos días. Buenos días, le escuchamos, ¿cuál es su consulta? Fíjese que yo tengo un problema en las rodillas, que yo, fíjese que yo tengo un problema en las rodillas, que yo no me puedo acurrucar, porque si me acurruco, no me puedo levantarme. Ok, muchísimas gracias, doctor, ya vamos a dar respuesta a esta consulta, porque tenemos otra llamada telefónica. Aló, sí, buenos días. Buenos días. Buenos días, el doctor Alvarenga le escucha. Sí, mire, mi pregunta es, a mí me diagnosticaron artrosis, será como unos 15 años. Tengo, ahorita, 50 años. Me hicieron una limpieza en una rodilla. Me dijeron que las dos necesitaban el procedimiento, pero como no hay tanto dolor en la rodilla derecha, decidí, y los gastos eran muchos, no hacer la cirugía. ¿Qué consecuencias me puede traer? Porque últimamente sí me están dando bastante problema, bastante dolor siento. Entonces, que me dé el consejo del doctor a ver qué puedo hacer o qué es lo pertinente hacer. O es necesario hacer la limpieza, que digo yo, ellos tienen su manera de hablar, pero mi manera es, que entendí que me hicieron una limpieza en una. La lavadita, hay una chapeadita, le hicieron. Y la otra, estoy sintiendo bastante dolor. Máximo, si subo y bajo, muchas gracias. Claro. Si me cargo, también, ¿verdad? Y bajé de peso a raíz de mis problemas de salud. Claro. Bueno, muchísimas gracias por su consulta. La primera nos decía de que ella se pone en cuclillas y le duelen las rodillas. Ajá, que no se puede levantar, ha perdido fuerza. Es que mire, nosotros, hay un músculo que no diferencia de los monos, pero digo los monos de los grandes, de los orangután, del chimpancé, es correcto. Esos, ve que no pueden, no pueden adoptar la posición erecta, no pueden levantarse así, sino que así caminan. Miren, ¿por qué? Porque este músculo cuadricep es el responsable de la posición erecta. Y en ellos ese músculo está atrofiado y por eso no adoptan la posición erecta. Ella ha perdido fuerza en sus músculos y probablemente no simula ni al gorila, porque no tiene fuerza. ¿Qué le voy a recomendar? Que haga cuadricep, que vaya a hacer cuadricep en su casa. ¿Cuál es uno cuadricep? Esto es la función de los cuadricep. Estirar las rodillas, estirar las rodillas, estirarla, doblarlas, estirarla, doblarla, estirarla, aunque digan que está loca, usted póngase a hacer eso para que agarren cañaña o músculo. Y luego esa radiografía, hay que estudiarla, ¿verdad? Hay que más de la tomar una radiografía y su ácido úrico. Igual para la otra pregunta que nos hicieron. Que ya tenía problemas en la rodilla hace 15 años y ya tienes, cuando tenía 35, ahora tiene 50 años y ella no se realizó la operación porque dice que no era tan leve. Pero ahorita ya si siente ya como no hizo la operación o la limpieza en el momento indicado, ya hay consecuencias. ¿Qué le aconseja usted que puede hacer? Sí, ya le hicieron una lavada y una chapeadita, pero eso no cura. Y eso es la lavada y la chapeadita. Es una artroscopía, ¿no? Le metemos y luego le hacemos una limpieza. Si hay por ahí mucha sinovitis, sacamos una rasgurada. Una limpieza. Una limpieza, correcto. Debo decirle que en esa cirugía no la va a curar, pues ya solo es un mitigante para que sienta relief. Digo, un bienestar por un tiempo. Eso lo hacemos. Pero bueno, hay otra forma de tratarla, señora. Si la rodilla es rescatable, todavía hay formas todavía actualizadas de ayudarle. Hay lubricaciones en la rodilla. Hay que tener mucho cuidado con muchas cosas que están haciendo ahí que no tienen respaldo científico y que solo en Honduras, en un país pobre donde la gente vulnerable e ignorante se aprovechan. Algunos que dicen que son médicos y andan haciendo cosas fuera de lo que es el marco científico. Lo que debemos de hacer en Honduras deben ser cosas que no nos avergüencen ante el mundo civilizado. Que lo que vamos a hacer es lo que sea en Estados Unidos y en Alemania. Entiendo, yo digo, busque otro médico a ver si son rescatables. Si ya no son rescatables para ella y para Mundo y Raymundo, no gasten su plata. Hay gente que, porque esto es incurable. La vejez, querer curar la artrosis es como querer curar la vejez. Y la vejez todavía no tiene cura. Yo conozco algunos que dicen, sí, es curable. No, es una farsa, es una mentira. La vejez no tiene cura. Hay cositas que hacemos los médicos para preservar la rodilla y evitarle la prótese de tal forma que con esa rodillita se vaya al cielo. Que no llegue a necesitar una prótese de rodilla. Son procedimientos traumáticos. Pero bueno, hay gente que tiene dolor y quiere pegarse un tiro, hombre. Si no pueden ni levantarse. No hay cosas más horribles que usted no pueda caminar y que todavía están más o menos jóvenes y ven unas doñas ahí que van de tacones altos por la calle y ellas están prácticamente inválidas. Entonces existe cuando ya la rodilla no sirve y que ya se la comió la artrosis o una artritis reumatoidea o una fractura de cadera en el cuellito hay que ponerle una cadera y en la rodilla también ponemos rodillas nuevas. Yo todas las semanas pongo. Esta semana pasada puse tres. Esta semana que viene tengo una ahorita ya programada. Entonces nos hemos creado en el fragor de la guerra de lo que son las prótesis. ¿Como cada cuánto las personas se están realizando esta operación ya en su clínica? No, pues la idea es que usted llegue a ser viejo. Digo que llegue a una edad que con esa rodilla que le vamos a poner con esa se vaya al cielo que no necesite cambiarla porque hay que cambiarlas cuando se vuelven a gastar. A veces dura. Ahorita yo tengo yo tengo cadera. ¿Cuántos pacientes le llegan digamos en un mes con ese problema de la cadera? Depende, depende. Hay pobreza. Estas cosas son caras. El paciente tiene que comprarla y es cuando la hacen acá en América. Digo en América Latina. Hacen unas pero yo las no pongo. Yo las pongo a las gringas. Bueno y en cuanto en cuanto al material que usted le pone a estas operaciones que veo que también se hace operación de tobillo con ese mismo material hay que tener algún cuidado a tener alguna limpieza porque sabemos que es ¿cómo es que se le denomina este material? ¿Cómo es que se le llama? Bueno, es un material de osteocintes. Esto es de las proteínas osteocintes y no que es un reemplazo con ese metal tiene que morirse a no haber que llegue a gastarla o que lo llegue a rechazar. Los otros no. Si hay una fractura del tobillo como usted del mulo o la pierna ponemos metales nada más para darle oportunidad que la fractura haga un callo y luego los metales ya no sirven para nada. Pero en este caso no porque eso es desgracia a eso usted vuelve a caminar. Bueno, doctorita vamos a leer mensajes de WhatsApp que usted ha hecho muchas preguntas a ustedes que nos están viendo. Mire, acá siempre nos mandan la verdad es que Teddy nuestro camarógrafo es bien solicitado porque dice hola, buenos días quiero mandar un saludo para Teddy que quisiera que me regale su número de teléfono. Bueno, mire yo no puedo dar ese dato porque ya es privado pero usted manda notas de WhatsApp pidiendo el número de Teddy a ver si él le manda una nota y se lo da y tiene la oportunidad de platicar con él. Está apetecido Teddy. Apetecido. En todos los programas siempre dicen Teddy, Teddy, Teddy. Suerte de ese hombre. Vamos a considerarlo para que venga ya y mejor me voy a ir yo y que quede como presentador porque la verdad es que he solicitado en todos los programas lo voy a contar. En todos, toda la gente le dice Teddy, que no sé qué, Teddy. Increíble. Bueno, también tenemos otra consulta que dice ¿qué vida útil tiene esa espéote de cadera? ¿Qué va a pasar con la joven del video? Espérenme que se me vino otro mensaje. ¿Qué va a pasar con la joven del video cuando pase la vida útil de su nueva cadera? ¿Esta cadera se gasta o hay que tener un cambio en un tiempo determinado? Sí, se gasta. Ahí depende de qué tanto la cuide. Yo he operado gente que no se cuidaron y empezaron a engordar y a chupar y la vida loca. Pues ya tienen 25 años. Ella también le puede durar sus 25 años. A los 25 años esta muchacha va a tener creo ya como algunos 50, 60 años. De ahí le vuelve a poner otra y con ella se va al cielo. Bueno doctor mire hay bastantes preguntas en nuestro whatsapp. ¿Qué le parece si vamos a dar respuesta rápida para complacer a todos nuestros espectadores? ¿Por qué le duelen los huesos de la chimpinilla a los niños? ¿A qué se debe? Generalmente dolores de crecimiento. Cuando va estirando el hueso como churro hay terminaciones nerviosas y duele. Porque también a los niños les duelen los pies. Esa es consulta ya mía. A los pies. Bueno, hay que ver si no tiene pie plano. De repente por ejemplo con mi hermano decía me duelen los pies papi hacerme un masaje le decía a mi padre. Pues hay los mismos dolores de crecimiento. Entonces ya eso no es que preocuparse. Pero hay que examinarlo. Yo estoy nada más dando por estadística instrucciones. Ok. Tenemos otra consulta. Desde niño se me han traqueado los huesos de los pies. Hoy tengo 39 años. ¿A qué se debe? Es un cadejo. Ya es. Mira, ahí llega un montón de gente a la clínica que le truenan los huesos. Yo no le pongo ni... Eso no le da ni frío ni calor. Se va a morir tronándole los huesos. Son inserciones laxas ahí en las articulaciones. Son una gente generalmente que ponen los pies a carro. Y yo conozco gente. Yo conozco un colega mío que cuando viene bajando las gradas y viene muchacha bonita de la facultad de medicina que van subiendo dije que se para para que no le oigan tronar las rodillas. Eso no le da frío ni calor. Así se va a morir. O sea que eso no tiene solución y no va a haber más complicaciones. Buen día, bendiciones. Soy una persona de 50 años y tengo un dolor en el hombro y me ha bajado hasta abajo del codo. ¿Qué consejo me da? ¿Qué consejo me da? No es de golpe, sino que empezó de repente. Sí, es un problema degenerativo producto del uso y el abuso en el galope del tiempo. Va a donde el médico ortopeda que primero mandes a hacer un ácido úrico que le examinen que lo más probable es que tiene una bursitis o una tendinitis del hombro. Tenemos otra pregunta. Disculpen que estoy leyendo los mensajes de una manera rápida pero quiero darle respuesta. Buen día, doctor. Una consulta. Soy una mujer de 35 años pero desde que tengo uso de razón siempre me ha costado subir buses, subir escaleras. No sé cuál es el problema si es en mi rodilla o cadera. Ahora que estoy grande como que se va grabando el problema. ¿Qué me recomienda? Gracias. Hombre, yo no sé cuántos años, ¿30 y cuántos años tenía? 35. 35. Está joven una mujer de 35 años. A no ser que tenga sobrepeso pues entonces va a empezar a cosechar ya las enfermedades de la vejez. Pero sí hay que examinarla, hay que examinarla y que se mande a hacer todos los exámenes incluyendo el ácido úrico pero así con jodata es bien difícil. Hay que examinarla. Bueno, doctor, ya vamos a continuar con el tema porque en estos momentos tenemos un informe especial de nuestra compañera Dari Flores. Ya está lista. Este es un informe especial de su noticiero Acción BTV. Tenemos un informe especial a esta hora de la mañana. Nos vamos hasta la zona norte del país. Habíamos mencionado que habían fuertes operativos en San Pedro Sula. Hay resultados, hay personas que van a ser trasladadas al pozo. Jason Maldonado nos tiene más detalles. Muy buenos días. Así es, efectivamente. Muy buenos días, Dariela. Televidente de Acción BTV. Nuestra gente. Nos hemos trasladado a 300 metros del centro penal San Pedrano donde ya los elementos de la policía militar del orden público desde muy tempranas horas de la mañana se hicieron presentes para reguardar los alrededores del centro penal ya que la información que nos han brindado hasta este momento es que se estarían trasladando 700 pandilleros del centro penal San Pedrano hasta el centro penal de Ilama, Santa Bárbara más conocido como El Pozo. Más de 700 privados de libertad miembros de dos estructuras criminales que estarían siendo trasladados hasta la cárcel de máxima seguridad. Hasta el momento se confirma que los trasladados serían 500 miembros de la pandilla 18 y 200 de la Mara Salvatrucha. En la información que se maneja hasta el momento serían 700 en su totalidad 500 de la pandilla 18 y 200 de la Mara Salvatrucha. Más de 1.500 efectivos de la policía militar de los diferentes batallones se han hecho presentes a los medios de comunicación. Hasta este momento nos han restringido el acceso ya que estamos a 300 metros de la zona y donde la información es esta que estarían siendo fuertemente resguardados estos 700 pandilleros que estarían en el interior del centro penal trasladados hasta el centro penal de Ilama en Santa Bárbara más conocido como El Pozo. Es la información que se maneja preliminarmente donde las autoridades policiales los voceros no han querido manifestarse acerca de esto pero una voz extraoficial nos ha mencionado de los que estarían siendo trasladados. 700 500 de la pandilla 18 y 200 de la Mara Salvatrucha serían los traslados que están realizando aquí en la zona norte del país a el centro penal de El Pozo en Ilama Santa Barba. Es lo que podemos manejar hasta el momento con las imágenes de Marco Villeda a nosotros. Volvemos a los estudios principales de Acción BTV Nuestra Gente. Este fue un informe especial de su noticiero Acción BTV. Gracias Jason por este informe especial y nosotros retomamos el tema en el cemento de nuestra salud el reemplazo de cadera y nosotros estábamos dando respuesta rápida a sus consultas a través de nuestra línea de WhatsApp 31824375 y vamos a seguir leyendo sus consultas buen día felicidades por su programa mi esposo se le destraba la rodilla tiene 46 años ha sido jugador el problema lo viene padeciendo hace 5 años es futbolista todavía no está viejo ¿verdad? pudiera tener ruptura de un empaque de la rodilla son los famosos meniscos esos son los amortiguadores son como empaques son vulnerables a los traumatismos cuando usted dobla la rodilla violentamente hace un giro esos son mecanismos de ruptura de un menisco hay que examinarlo hay que examinarlo probablemente va a necesitar una resonancia magnética de la rodilla otra consulta nos dice tengo 43 años y hace 4 meses vengo sintiendo dolores leves en la rodilla derecha y suena como si tuviera balines que se mueven lo más seguro una artrosis cada vez la gente es más vulnerable antes era cosa de adultos muy muy mayores ahora hay unos adultos menores que están siendo víctimas de artrosis yo he operado gente de 30 y pico de años ponerles protes porque ya son rodillas que parecen un cementerio parecen la ruina de copán son rodillas irrecuperables insalvables pero que pueden hacer ellos no hay nada ni puede tomar como no precisamente eso es para evitar la protes vayan donde el médico que les haga el tratamiento actualizado y pregunte si el tratamiento que le está haciendo el doctor está aprobado por la FDA que son los que rigen allá la conducta de la medicina en Estados Unidos igual que la alimentación para no estar haciendo cosas que no tienen respaldo científico nos dicen aquí Dios les multiplique de bendiciones muy bello nos ayuda mucho a los pobres Dios bendiga al doctor muchísimas gracias tenemos otra consulta buenos días bendiciones soy una persona de 50 años y tengo dolor en el hombro esta pregunta creo que ya la habíamos leído tenemos otra mejor acá hola buenos días sé que no es el tema del que están hablando pero quiero saber si la hernia inglinal tiene cura sin opresión sí claro eso por supuesto que no es el doctor Alvarenga son los cirujanos generales ellos son claro y que es una hernia hernia en este caso abdominal es que se sale por un agujero un defecto que hay ahí se sale una vísera o grasa que hay en el en el abdomen entonces se sale por ahí algún pedazo de vísera o una de esta parte atelantal de grasa que tenemos peritoneo por ahí se puede salir una tetita y sale la pelota bueno doctor también me gustaría que me comentara el tema es el reemplazo de la cadera pero fíjense que yo conozco un caso de que a la persona tuvo un accidente y a él le sacaron un hueso de la cadera para utilizarlo en su rostro quiero que me comentes ¿se puede hacer eso de suplantar un hueso de la cadera? sí yo lo hago bastante casi todos los meses estamos haciendo ese tipo de cirugía le sacamos una cuña no es de la cadera es de la pelvis lo que pasa es que la gente le eje cadera aquí al promentorio pélvico si se sacan cuña por ejemplo hay rodillas usted ha visto las rodillas como de Kiko sobre todo la gente joven entonces le hacemos unos cortes de alineamiento le ponemos una cuña y lo fijamos con metales eso se hace sí claro para acá por ejemplo yo he visto tumores de mandíbula que le han puesto injertos de ocio nosotros usamos mucho el injerto ocio sobre todo en la osteomelitis en tumores cureteamos y en el hueco le ponemos hueso injerto de hueso bueno mire muy interesante lo que Dios hace con nuestro cuerpo que podemos utilizar otros huesos para utilizarlo en otra parte de nuestro cuerpo la otra consulta dice doctor yo soy operado de la cadera y rodilla y he aumentado de peso yo era medio de la rodilla al estar parada y la columna tengo 39 años bueno le he parado en la cadera y la rodilla a saber que le han hecho a saber que le han hecho porque vamos de cirugía a cirugía no es lo mismo que le van a hacer una cirugía de limpieza que hacerle que un reemplazo de rodilla un reemplazo de cadera entonces habrá a saber que que y si está en sobrepeso la factura está segura porque ya no solo es la cadera y la columna luego viene la columna no solo es la cadera y rodilla sino que el sobrepeso le trae problemas en las articulaciones de carga ¿cuáles son? rodilla cadera columna baje de peso mama si no usted va a ser presa de todos los médicos si usted no quiere andar dándole plata a los doctores hombre baje de peso manténgase delgada no pretenda usted resolver su problema con un pastillero mire hay un artículo importante ahí como fíjese que ahorita una de las causas de muerte en el mundo aparte del cáncer y problemas cardiovasculares parece que el tercer lugar lo ocupan los fármacos la gente se muere se intoxica el hígado el riñón el estómago de tanto fármaco que toma hoy está catalogada la tercera causa de muerte en el mundo fármacos hay gente que se adicta a los fármacos y quieren resolver el problema con fármacos no hombre póngale rienda a su boca coma cosas que no la engorden coma alimentos que lo nutran no que lo pongan como cerdo porque se lo va a comer toda la enfermedad si no termina taponando ripiándosele toda la cañería en este caso del corazón y el cerebro hombre le va a ir afectando todo el chasis y luego el sobrepeso va a la muerte bueno doctor muchísimas gracias el del consejo de que nosotros tenemos que tener una buena alimentación porque a veces el problema de peso nos hace que tengamos problemas con la cadera él es el cirujano el cirujano ortopeda octavio albarenga hoy estamos hablando acerca del reemplazo de la cadera muchísimas gracias por habernos acompañado usted sabe que el tiempo es cortísimo en televisión y la verdad es que tenemos saturada nuestra línea de whatsapp para dar más lectura en otra ocasión nos tenemos de invitado estamos en trauma centro entonces ahorita vamos a decir que de su información para ver donde lo podemos encontrar yo estoy aquí en trauma centro de lunes a jueves a las 5 y media hasta las 12 del día si quiere consulta expedita llegue a las 6 de la mañana y no me busquen los viernes el teléfono de ella es 22 25 30 33 22 25 30 33 bueno él es octavio albarenga cirujano ortopeda en estos momentos muchísimas gracias por habernos acompañado vamos a una pausa comercial ya regresamos con más información en la sección economía familiar nuestra salud en acción btv nuestra gente le va a estar así pues